Con la paz se reducen las advertencias de los gobiernos extranjeros hacia sus nacionales Diciéndoles no vayan a Colombia Y el mayor beneficio obviamente es la percepción del país en el exterior Colombia es de los pocos países a los cuales los turistas extranjeros no han venido Aquí vienen hombres de negocios, no viene gente a descubrir el territorio nacional En el tiempo de paz hay más libertad para recorrer el país, los nacionales, los colombianos Le pierden cierta aprehensión y susto al territorio nacional Todas las regiones tienen sus atractivos Es una maravilla de país Obviamente se va a multiplicar el número de turistas Yo me alcanzaría a decir, a hablar de un 300% Colombia tiene una muy buena infraestructura turística Pero los hoteles están llenos al 50% Esa falencia se puede suplir con turismo interesado en descubrir todo el territorio nacional Utilizar toda la infraestructura Y de verdad creo que podríamos triplicar el número de turistas en los próximos 10 años A los escépticos les diría Aceptemos la paz, apoyemos la paz Vale la pena hacer el experimento